Jajajajaj El gran gambo pa los que no me conocen Empire Music ¿Están listos pa' esta conversación? entonces Agarrense Dele bobinaja y tarra, guitarra, guitarra Dele bobinaja y tarra, guitarra guitarra, guitarra Dele bobinaja y tarra, guitarra, guitarra Quele bobinaja y tarra, guitarra, guitarra Mami, guitarra licieno Sago bayanujatumubumatatarengobumataga pantana Mitaraba, mitarata, mitarajuma Mitaraba, mitarata, mitarajuma Cuando tu bailas ay ay y las solteras Cuando tu bailas ay ay cuando tu gozas ay ay Quitara, gitarra, así me gusta a mi Itara, gitarra Así me gusta a mi mami Te le va a bien ari itara, guitarra, guitarra Del Evo Binajah itara, guitarra, guitarra Guitarra eleven l duel, guitarra Mami, guitarra al incienu Guitarra al incienu Guitarra al incienu Guitarra al incienu Para los bailadores Quebra cintura si puedes Quebra cintura si puedes Quebra cadera si puedes Ay mami Ay mami Ay mami Mafudaba 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 Babi na haba ya Ambalala haba ya Rebane, Rebane Somos pa' bailadores Ja 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 Máximo respeto para el afro puta Ah Jesús Empire Music Makinso Ja 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 Dicen que Tu y yo Estamos locos Ja ja El gran gambor Bum se despide 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 Gracias por ver el video